Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Taisa Medina. Ella es jefa de información del diario El Universal, que está de aniversario. Está cumpliendo 103 años. ¿Qué puede hacer un medio para mantenerse 103 años llevando el diarismo sin pausa? Cultivar los valores que han caracterizado El Universal durante su centenario y un poco más. ¿Y cuáles son esos valores? Los valores son la credibilidad, la rigurosidad y la apertura para que sea un sitio donde todo el que tiene algo que comentar sobre la sociedad o sobre lo que ocurre, tenga las puertas abiertas. Uno de los diarios de referencia en Venezuela, justamente por su seriedad y su credibilidad, es El Universal. Hoy en día, ¿cómo hace El Universal para mantenerse cuando en buena parte del mundo ya el tema de las ediciones impresas está siendo desplazado? Justamente, estamos celebrando nuestros 103 años con lo que decimos una propuesta multiplataforma. Significa plataforma papel. Hicimos una edición espectacular desde todo punto de vista de diseño fotográfico, de ritmo, de lectura en papel. En la web, eluniversal.com está presentando este trabajo con sus características de web, sonido, audio, con audio, video, interactividad, con un juego incluso didáctico y lúdico. ¿Cuáles son los 60? Hay 60 mitos y realidades que nos planteamos allí, como por ejemplo, si perder sueño se puede recuperar o no. ¿Tú qué dirías? Yo diría que no. El sueño que se pierde, se pierde. No, se puede recuperar. ¿Cómo? Puedes recuperar, si tú lo perdiste durante la semana, el viernes, sábado y domingo, puedes, dependiendo de las horas que necesites dormir, puedes dormir 12 horas, el viernes, el sábado y el domingo, y recuperaste los días que por razones de rumba, por razones de trabajo, por razones de lo que sea, perdiste en la semana. Así que eso es una realidad y lo descubres haciendo el juego de mitos y realidades en eluniversal.com. ¿Cómo se ha ido manejando el modelo de negocio justamente de esta plataforma, de esta multiplataforma? Porque en el negocio del medio impreso está claro la publicidad y está claro también lo que es la venta del soporte que ustedes tienen, pero ¿cómo se maneja esto en el periodismo multiplataforma que realizan ustedes? Cuando inviertes, inviertes, inviertes en todas las plataformas. Porque aparte de eso, usted decía web, decía móvil, estamos en el móvil y somos uno, nuestros usuarios son muy, muy afectos al tema de las noticias en el móvil, que puede ser el teléfono inteligente o puede ser la tablet. Y además en las redes, que es otra de las características de la multiplataforma. Compartes allí la información de la edición con las características típicas de YouTube o de Facebook o de Pinterest, que es una red donde subes imágenes y las compartes. Y digamos que el principal valor de estar allí es un valor como gráfico, visual. Y digamos que entonces cuando tú estás en todas esas plataformas, el que invierte en el Universal, invierte en todos estos soportes informativos. Le pregunto esto, porque a mí me llama poderosamente la atención, que el sitio web del Universal, que además es extraordinario, sea gratis. Que uno pueda revisar toda la información del medio impreso en la web de manera gratuita. Mientras que otros medios, tanto nacionales como internacionales, el New York Post, el país de España, etc. Tienen limitaciones en ello. Incluso los más generosos te permiten en el lapso de un mes consultar 10 artículos de manera gratuita. Si ya vas al 11, te cobran. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para mantenerse con esta multiplataforma tan potente de manera gratuita? Nosotros tenemos años pensando sobre el tema. O sea, el tema es nuestro negocio en Universal es el negocio editorial fundamentalmente. No nos ocupamos de zapatos. O sea, te ocupas de compartir y entregar información y cómo puede ser ese negocio rentable. Y ese ha sido un debate largo. ¿Cobras o no le cobras al usuario por entrar? Nosotros nos decantamos por no cobrar. Y de hecho, bueno, entre otras cosas, no solamente por eso, sino por nuestra calidad informativa. Y lo que entregamos en la web somos el medio líder de información sobre Venezuela. Y de hecho, nos consultan fundamentalmente del exterior, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa. Somos como que favoritos para informarse sobre Venezuela. El universal punto com. Sí. Estamos justamente, nosotros durante lo que va de semana, lunes, martes y miércoles, hemos estado mostrando lo que es su edición aniversaria. Y se la han dedicado ustedes a la salud. ¿Por qué? ¿Sabías tú que Venezuela, siempre lo explico cuando nos preguntan, que Venezuela tiene el récord de ser el quinto país con más obesos en el mundo? O sea, el quinto país. El quinto país, según el Euromonitor. Entonces, ya cuando tú ves que nosotros tenemos como que unas deficiencias de comportamiento a la hora de alimentarnos, con todas las consecuencias que eso trae eventualmente sobre el tema cardíaco y, digamos, calidad de vida. Y de calidad de vida, pues, el corazón es la principal causa de fallecimiento en Venezuela. La segunda es el cáncer, la tercera es la diabetes y la cuarta son las muertes violentas. Y, bueno, pues, nos planteamos esa reflexión para hacerla desde todo punto de vista, desde los factores de riesgo hasta los factores que te permiten estar en buenas condiciones y mantenerte. Entonces, fueron como los tres grandes focos para los tres grandes días. Y hoy estamos entregando el tema de cómo mantenerte en forma. Hoy escribo yo sobre pilates justamente allí. También se escribe sobre yoga, sobre el tai chi, que son vías para estar en buena salud. Uno que es un apasionado del tema de la condición física, de hacer ejercicio, de la actividad. Hemos visto cómo en los últimos años ha habido un incremento. Ahorita, todos los domingos, hay dos o tres carreras en Caracas y, bueno, en las principales ciudades del país hay carreras. Hay una fiebre sana de hacer ejercicio, de correr. ¿Cómo lo han visto ustedes a la hora de hacer esta edición? Ahí lo mostramos, mostramos las diferentes posibilidades que tienen entrenarte al aire libre. Hay maratonistas, o sea, prefieren, tú estás en forma, se nota, no sé, seguramente tienes cara de correr varias veces al día, a la semana, después puedes tener ejercicio en gimnasio, cardiovasculares, y ejercicio de otra naturaleza, este, más, más... De fuerza y de resistencia. Más de fuerza y de resistencia y de tonificación. Y de flexibilidad. Así es, como yoga, pilates, por ejemplo, ¿no? Y cuando ustedes acometieron justamente esto, ¿qué le llamó a ustedes la atención? ¿Por qué usted escribió sobre pilates? ¿Practica pilates? Practico. Soy una apasionada sobre los beneficios del pilates. Dice que el pilates es adictivo. Es adictivo, así, yo lo escribí así. Sí, 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 así lo leí ahorita esta mañana. Es adictivo y además es súper beneficioso y gratificante porque los sacrificios eventualmente que haces haciendo un ejercicio, luego le ves los resultados en el cuerpo, pues, sin, es un ejercicio en que te esfuerzas sin engordar los músculos, al contrario, más bien los afina y te hace muy estilizado. Bueno, fíjese, usted practica pilates, yo corro y hago yoga y buena parte de los venezolanos que nos están viendo también se están moviendo. Pero cuando usted dice que Venezuela es el quinto país en el mundo con causa de obesidad, eso nos llama a la reflexión porque estar obeso no quiere decir que comas mejor, sino que estás comiendo mal. Así es. Entonces, hablamos sobre nutrición en la edición también, hoy justamente, que es otro de los aspectos de nuestra entrega y de nuestra celebración de los 103 años con los usuarios. Hacemos un video chat con la nutricionista Luisa Alzuru, luego vamos a estar con Gabriel Chichero, el deportista, hablándonos de cómo hace para mantenerse en forma y ser un atleta de alto rendimiento. Y Tomás Zanabria, el cardiólogo, es quien va a estar hoy como experto respondiendo a las preguntas de los usuarios vía el hashtag EU en vivo y, bueno, ahí vas a tener, digamos, esa posibilidad de interactuar y preguntar. Uno de esos corredores que nos inspira a todos es Michael Melamed y también estuvo... Va a estar con nosotros también, va a estar con nosotros. Hoy no, mañana. Mañana. Mañana va a estar. Escribió también en la edición aniversaria. Escribió también en la edición aniversaria. La edición aniversaria es la edición aniversaria. En la web. Así que cualquier acontecimiento noticioso va a conseguirse con la experticia de la plantilla de periodistas del Universal y, pues, digamos, fundamentado en esos valores de los que hablábamos al principio, credibilidad y, bueno, y esperanza en el país y en las cosas que hacemos. Ya tenemos que despedirnos. Sin embargo, hay estudiantes de periodismo que nos están viendo. ¿Qué debe tener un estudiante de periodismo para ingresar a un medio como el Universal? Bueno, creer en el rigor porque, este, con el tema a veces de las redes sociales, entonces sueltas una información que no está respaldada y, bueno, de pronto un medio como el Universal. Eso no se puede hacer por nuestro libro de estilo propio. Las informaciones que se publican en cualquiera de las plataformas del Universal, sea papel, web o móvil, siempre tienen que estar contrastadas o, como decimos nosotros, amarradas por una información confirmada. Bueno, muchísimas gracias a Paisa Medina, jefa de información del diario El Universal, de aniversario, cumpliendo 103 años este diario, conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Un placer conversar con usted. Gracias, Manuel.